Saludos, bienvenidos al curso de emprendedores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La UNED tiene una gran vocación en fomentar el espíritu emprendedor entre las personas que tienen interés en crear una empresa. El curso que venimos desarrollando, que se va a ofrecer, tiene tres aspectos. El primero, el de las actitudes. Eso lo tenemos ganado. Usted al inscribirse en un curso de estas características es porque tiene una idea que quiere llevarla al entorno, que quiere llevarla al mercado. Por lo tanto, esa actitud, esa innovación, ese interés, esa motivación, sin duda ya la tenemos ganada. Hay un segundo aspecto que nosotros trabajamos, que es más instrumental, que tiene que ver en cómo esa idea se lleva a la práctica. Cómo se crea una empresa, cuáles son las características de tipo legal, de tipo societal, que tienen que ver precisamente con la creación de empresas. Y hay un tercer aspecto a que nosotros le damos también mucha importancia, que son las herramientas instrumentales. El saber cómo se organiza una empresa. Hay determinadas características, determinados instrumentos que son muy importantes para cualquier gestor, cualquier persona que está organizando una empresa. Tiene que ver con la gestión del tiempo, con la planificación estratégica, con la perspectiva de mercados, con la perspectiva social. Tiene que ver también en cómo se resuelven los conflictos, cómo se negocian, etc. Eso llamamos fomento o herramientas para la gestión de la empresa. Por lo tanto, desde las actitudes hasta esas herramientas instrumentales para la gestión de la empresa, son los aspectos y los contenidos de este curso al que usted se ha inscrito y por el que quiero darle, primero, la enhorabuena y agradecer su interés en hacerlo. En la Universidad Nacional de Educación a la Distancia estamos para ayudarle a que esa idea llevarla a la práctica y para que la gestión de la organización se haga de la mejor forma posible.